Un aficionado uruguayo llegó al Mundial de Qatar 2022 con la ilusión de disfrutar de este gran evento, pero en su arribo lo hizo sin tener un hospedaje fijo para estar en la sede mundialista y tuvo que hacer algunas maniobras para lograrlo. El nombre del aficionado uruguayo es Alejandro de 33 años de edad y es dueño de una empresa de desarrollo de software en Uruguay. Alejandro viajó a Qatar de la mano de su señor Paderte en este sueño mundialista, llegando este martes pasado a Doha. El aficionado uruguayo aseguró en entrevista para el diario Ovación que si tempe a una reservación ya hecha antes de llegar a Doha, pero al parecer lo timaron. Como muchos otros reservé hospedaje en una Fenn Village bastante tiempo antes con la idea de estar en un hospedaje con ambiente mundialista. Tenía reservado del 22 de noviembre al 3 de diciembre a un precio 207 dólares diarios, contó a Ovación. Ayer al llegar de madrugada vi que había mucha cola y un tumulto de gente frente a varias recepciones en las cuales no había nadie. O sea, las recepciones estaban literalmente vacías. Ahí me puse a hablar con un par de personas que me decían que llevaban tres horas esperando y que no había habitaciones, narró. Ya con la desesperación encima y con la madrugada cayendo, Alejandro se acercó a una persona nativa y fue la que le comentó que le iban a regresar su dinero. Allá a lo lejos veo una persona con la túnica blanca y dando indicaciones. Fui a hablar y me dijo la verdad, que no habían habitaciones. Nos dijo que vayamos a unos ómnibus que nos iban a llevar al barba y que nos iban a devolver la plata de la estadía y que esto nos lo iban a dar de forma gratuita con la condición de que nos iba a tocar compartir cocina con alguna otra persona. Siendo las tres de la mañana, accedí rápido. Alejandro había hecho la reserva a través de Cofar Accommodation, la agencia que proporciona la FIFA para la gente que quiere alojarse en las fanvilles de Doha, y es por eso que la organización se hizo cargo de la indemnización por el inconveniente.